Yo Quisiera Olvidarte Me Has Pagado Tu Amor, Tu Amor Deliro Con La Falsía Que Me Has Pagado Tu Amor, Tu Amor Si Yo Pudiera Tenerte A Mi Lado Todo El Día De Mis Ocultos Amores Paloma Te Contaría Pero Es Inútil Mi Anhelo Jamás, Jamás Vivo Solo Para Amarte, Callado Y Triste, Llorar, Llorar Vivo Solo Para Amarte, Callado Y Triste, Llorar, Llorar En Una Noche Oscura Al Cielo Azul Miré, Miré Contemplando Las Estrellas A La Más Bella Le Pregunté Si Es Era La Quien Umbrada Mi Amor, Mi Amor Para Pedirle Por Ella Al Dios Piadoso Veneración Para Pedirle Por Ella Al Dios Piadoso Veneración Eso Yo Bien Sé Que No Me Quieres Pero Eso No Es Un Motivo Me Prives De Tus Miradas Mi Alma Sin Ellas No Vivo Voy A Esconderme En La Selva Solo A Llorar Puede Hacer Que En Mi Destierro Tus Ojos Negro Puedo Olvidar Puede Hacer Que En Mi Destierro Tus Ojos Negro Puedo Olvidar Raja Y Hop 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 Vuelo Así Se Bailan Chicos Vuelo Báilalo